Salpícame de cha-cha-cha Con el mojito de tu sandunga Contigo quiero bailar cha-cha-cha Con tu mojito me vuelvo loco Y para mí arrímate un poco El bongocero ya se mueve Porque su mojito quiere pa' gozar Salpícame de cha-cha-cha Que vengan todos los baricoas A bailar mi cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Que venga mi jibarita A bailar mi cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Mi papá y mi mamá También bailan cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Ya vienen de la montaña A bailar mi cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha-cha-cha-cha